El Linares está demostrando en esta recta final de competición que su plantilla es más competitiva de lo que refleja la clasificación. Pero una mala racha ha dejado sin opciones al conjunto linarense. Pese a ello, ayer se exhibió frente al líder, ganó al Atlético Malagueño por un gol a cero, en un partido en el que los dos equipos tuvieron ocasiones muy claras para marcar. El más efectivo fue el conjunto que entrena Jaime Molina. A los 25 minutos, Luis Lozano establecía el 1-0 para sorprender al líder que llegaba a Linarejos con sed de triunfo, con el objetivo de distanciarse un poquito más del Almería B. El conjunto azulillo ofreció un fútbol basado en el oficio y también en la calidad, frente a un gran adversario que nunca dio el partido por perdido. El Linares pudo aumentar la diferencia, pero la realidad es que el Atlético Malagueño también pudo batir al meta robador, incluso momentos antes de que terminara el partido. Triunfo de casta para un Linares al que, por desgracia, no le sirve este resultado para soñar con el ascenso.